Mediante la resolución 207 del 4 de agosto del 2023, Parques Nacionales ha autorizado el ingreso a turistas y deportistas al Parque Nacional Natural Los Nevados. Es de entender que la ruta del Nevado del Tolima estaría abierta. Desde la alcaldía de Ibagué queremos hacer las siguientes recomendaciones a los deportistas y a los turistas que deseen ingresar al Parque Nacional Los Nevados, especialmente a nuestro Nevado del Tolima. Uno, siempre respetar la naturaleza, conservar nuestras fuentes hídricas, la basura que subas, siempre bajarla. Es muy importante que utilices equipos especializados para ascender hacia el Nevado. Es muy importante unos buenos zapatos, un buen traje térmico para hacer este ascenso, para evitar de pronto una complicación mayor. También es importante tener siempre la guía de un operador turístico que esté certificado y que pueda garantizar la seguridad de los turistas o de los cibagreños que quieran ingresar al Nevado del Tolima.